¿Qué es la planta de Homo Cis? Les voy a mostrar la planta de Homo Cis de 20 metros cúbicos que fue reparada nueva, tanto su bomba de presión de alta como la parte de filtros, cañerías y prefiltros. Esta bomba y esta planta tiene destino la sucursal de Timote, que también va a mejorar sustancialmente el suministro de agua a la localidad. ¡Gracias!